¿Quieres que te ayude? ¿A este lado? ¿Tienes piedra? ¿Listo? ¿Tres pérdicas? Por favor, nada más. Sí, por supuesto, contentísimo por llegar a esta gran institución. Y bueno, a toda la institución para darme un acuerdo para el equipo. Sí, bueno, ya es mucho mejor. Toda la oportunidad de entrenar estos entrenamientos se da con el equipo. Sí, bueno, nada más. Quiero agradecerles por el recibimiento. La verdad es que han sido necesarios de mucho apoyo. Y bueno, ustedes de mí nada más que me hicieron la institución para poder llegar. ¿El primero? Sí, bueno, hay confianza y afortunadamente se acabó el resultado.